Hola, hoy estamos con Diego Esquer, que es el director territorial para el noroeste de España de Atevalor. Hola Diego, muchas gracias por estar en Atlántico. Y para hablar de economía, de empresas y un poco de la situación, de cómo terminamos el año y las perspectivas del año 2023. Me gustaría que me contaras tú que hacéis muchas valoraciones, tanto inmobiliarias como industriales. Entonces, ¿cómo ves un poco el pulso de la economía en el sur de Galicia, en el área de Vigo, que es un poco el motor industrial de Galicia? Bueno, pues yo creo que el año 2023 ha sido, yo creo, como una ruleta rusa. O sea, subidas, bajadas, ralentizaciones. Entonces, bueno, yo creo que la inestabilidad política, que la inestabilidad un poco también en cuanto a la formación de gobierno y sobre todo, bueno, pues también otros elementos políticos como puede ser la guerra de Ucrania, la inflación tan alta, pues han sido un poco los factores también que han hecho que este año 2023 pues fuera un poco convulso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que podemos dividirlo en dos tramos muy importantes, ¿no? Que es los dos primeros semestres del año, en los que la inflación pues estaba totalmente desbocada, ¿no? Con tasas de inflación nunca vistas o hace muchos años nunca vistas, ¿no? Y las consecuencias que tiene esto, sobre todo, con lo que es la subida de tipos de interés, ¿no? Yo creo que eso a muchas empresas, tanto de Galicia como a nivel nacional, les pilló un poco con el pie cambiado. Y claro, pues ante una subida fuerte de los tipos de interés, de los costes de financiación, unido también pues a subidas importantes de materias primas, como pueden ser los carburantes, como puede ser el aceite, como pueden ser otros factores que influyen mucho, sobre todo en empresas gallegas, pues de lo que es conserva, de lo que es pescado, ha hecho que, bueno, pues que durante el primer semestre del año hubiera dificultades o hubiera más hándicaps a la hora de ser competitivo. El segundo semestre ya fue diferente. Yo creo que a raíz de lo que eran las elecciones y un poco ya lo que, pues el resultado, las empresas ya se fueron un poco más habituando y ya tenían claro un poco más el escenario, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que la alza de los tipos de interés sí que consiguió un poco, pues, ese frenar o congelar la subida de los precios y vemos ahora, pues, que en estas últimas semanas, semanas, meses, pues ya el Banco Central Europeo no está subiendo los tipos de interés, sino que los está congelando, que yo creo que ya anticipa y se ve en la curva de tipos, pues una bajada de tipos de interés, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo se ven las perspectivas para el año que viene, para el inicio del año que viene? Porque decir todo el año es imposible. Habría que tener la bola de cristal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo creo que en 2024, si tenemos estabilidad política, y yo creo que en Galicia, pues, no tengo la bola, pero yo creo que en marzo se plantean unas posibles elecciones, yo creo que, bueno, pues que 2024 sí que se plantea un buen ejercicio porque había empresas que tenían operaciones paradas y yo creo que a día de hoy, pues, por lo menos piensan en retomarlas y yo creo que también la bajada de los tipos de interés, pues, va a ser un alivio, ¿no?, para posibles nuevas inversiones que a día de hoy estaban en un cajón, ¿no? Nosotros anticipamos que yo creo que los tipos de interés no van a subir más y que se situarán, pues, no sé, sabemos si antes de verano o a finales del 2024, pues, en una horquilla de entre un 2 o un 3%, que yo creo que sería lo lógico y en lo que se van a mantener, yo creo, en los siguientes años. Yo creo que el escenario de tipos cero, incluso de tipos negativos, no va a volver, con lo cual yo creo que nos tenemos que ir habituando, pues, a estar entre eso, entre un 2 y un 3%, que ya es un coste de financiación razonable para las empresas. En Vigo tenemos muchas novedades, un sector de automoción ahí a la espera, hoy conocíamos que el CEO de Estelantis veía la planta muy bien posicionada para su futuro, el sector pesca un poco convulso, ¿no? Hay algunos que, bueno, que son preconcursos, expedientes de regulación, pero a otros que les va muy bien, ¿no? ¿Cómo ves un poco los sectores de aquí, de esta economía más cercana? Bueno, como todo, pues, frente a situaciones complicadas para algunos, pues, hay otros que en su momento han hecho bien los deberes, o han reestructurado deuda bien, o han estado financiando cosas correctamente a largo y han reestructurado su pasivo, ¿no?, su pool bancario, por decirlo de alguna manera, pues, como todo, pues, ante dificultades de algunas empresas, pues, hay otros que pueden salir beneficiados, pues, porque, bueno, pues, porque encuentran mucho mercado, encuentran oportunidades a unos precios razonables. Pasan en el sector pesca, pasan en el sector conserva, pasan en el sector automovilístico, pasan los astilleros, o sea, hay empresas que, bueno, pues, que lo pasan mal, por desgracia, y otras que, bueno, pues, que se benefician de esa situación, pues, porque tienen un buen pulmón financiero o tienen unas perspectivas de negocio interesantes y, frente a esas oportunidades, pues, las aprovechan, por decirlo de alguna manera. Al final, el empalancamiento y una buena estrategia financiera es la clave de todo, ¿no? Sí, bueno, al final, la empresa gallega es una empresa muy, muy, muy familiar, suele ser, entonces, el tamaño influye mucho en cuanto a una capacidad de gestión y una capacidad de endeudamiento bien gestionada. Entonces, bueno, pues, hay empresas que pueden ser un poco más, o que nos pueden parecer un poco más conservadoras, pero que a la larga van haciendo sus pinitos y van creciendo poco a poco y se van sustentando en un crecimiento, pues, a veces orgánico o inorgánico, pero en momentos muy puntuales. Entonces, bueno, el empresario gallego siempre ha estado ahí y siempre ha sabido gestionar sus empresas, ¿no? Ya tenemos empresas de segunda, tercera, cuarta generación que se mantienen en posiciones muy importantes del ranking, tanto a nivel gallego como a nivel nacional, incluso a nivel internacional, y que siguen ganando concursos internacionales, que siguen optando a contratos internacionales, y yo creo que, además, ese es uno de los puntos importantes, ¿no?, de la empresa gallega, la internacionalización. No nos cuesta salir fuera, ¿no?, y, de hecho, yo creo que a la hora de hacer valoraciones, tanto industriales como valoraciones financieras en las que nosotros participamos, es un tema que es muy importante valorar y es muy importante tener en cuenta si la empresa está abierta al extranjero o no. Yo creo que eso es un grado de competitividad y de saber hacer que es importante en la empresa. Hablamos de vuestra área de expertise industrial, pero también tenemos que hablar del área de expertise inmobiliario, ¿no? Vigo está aquí ya, ya está a punto el plan general. Todo llega. Y, bueno, ¿cómo ves un poco la perspectiva inmobiliaria de la ciudad que ha estado, pues, tan... los precios tan desbocados últimamente? Pues, lo he comentado ya antes, o sea, el inversor, y el inversor inmobiliario no es ajeno a eso, necesita estabilidad y necesita una estabilidad tanto financiera como jurídica que ampare sus operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la aprobación del plan es fundamental y va a dar un empuje importante a lo que son las operaciones inmobiliarias en vivo, ¿no? Y, sobre todo, eso, pues, porque hay ámbitos que están pendientes de desarrollo donde hay tanto players como locales como nacionales, incluso internacionales con fondos de inversión que están un poco, pues, deseando que, pues, yo creo que será en el primer trimestre del 2024 se apruebe el plan, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa incertidumbre? Pues que, como todo es la ley de la oferta y la demanda, ante la falta de suelo, ante la falta de promociones nuevas, salvo pequeñas rehabilitaciones, pues, por conlicencia directa sobre el plan anterior, pues, pues eso, lo que ha hecho ha sido inflar los precios, tanto de vivienda de compra-venta como de alquiler, porque, por otro lado, Vigo sigue siendo un pueblo económico muy importante y sigue atrayendo residentes de fuera y esa gente necesita soluciones habitacionales, ya sea por compra o ya sea por alquiler. Entonces, sí es verdad que en el primer semestre del año los precios y el número de operaciones seguían creciendo, pero desde verano yo creo que los precios se han empezado un poco a ralentizar, no a bajar, pero sí a ralentizar, el número de operaciones igual, también hay que decir que Galicia y Vigo en concreto y Coruña en concreto, pues, son las provincias españolas donde menos se recurre a financiación, o sea, es decir, donde más se compra al contado, una vivienda. Exactamente, justamente, pues, por ahorros o por ayuda de la familia o por X componentes, pues, bueno, sí es verdad que desde verano, pues, el número de operaciones y el número de hipotecas en Galicia sí que se ha ralentizado un poco. ¿Cómo ves la perspectiva del nuevo año para el inmobiliario? ¿Qué pueden esperar los inquilinos y la gente que está esperando para ver si por fin me decido y compro? Yo, a día de hoy, hombre, en la bola de cristal no la tenemos, pero sí que yo diría que no retrasen mucho tampoco las operaciones, porque, bueno, yo creo que los tipos de interés se están moderando, hay operaciones y hay condiciones muy competitivas en el mercado, o sea, la gente, bueno, también depende del perfil, pero sí es verdad que los bancos en este momento, pues, ante tipos de interés positivos para ellos, sí que les interesa conceder riesgo, pues, a perfiles interesantes y hay condiciones buenas en el mercado y hay guerra de hipotecas, por decirlo de alguna manera, y yo creo que, bueno, pues, que sí es verdad que lo que sea vivienda nueva se va a aprobar ahora, con lo cual va a tardar dos o tres años en poder ponerse en el mercado, pues, porque al final hay que ponerse a construir y menos de 18 o 24 meses no se tarda, con lo cual esa repercusión en los precios de vivienda nueva no la vamos a tener hasta finales del 25, principio del 26, con lo cual a día de hoy el parque de viviendas tanto de alquiler como de compra-venta va a seguir todavía escaso, por decirlo de alguna manera. Y con los mismos precios, más o menos. Sí, yo creo que a día de hoy con los mismos precios, o sea, el alquiler, yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, el alquiler en Galicia y en concreto en Vigo es de las comunidades autónomas y de las ciudades donde más ha crecido en los últimos años. Y de hecho, sigue existiendo la costumística de que si consultas portales inmobiliarios, pisos en alquiler no hay más de 100-150 en todo Vigo. O sea, es decir, hay lista de espera, hay pisos que se quedan vacíos y a los 5 minutos están alquilados. Muy bien, pues nada, con estas perspectivas del año nos quedamos y muchas gracias por venir hasta Atlántico. Placer. 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 Placer.